Sí, bueno, digamos, nosotros hicimos una reunión, digamos, invitando a los vecinos, una publicidad callejera, donde se acercaron unos 60 vecinos. Entonces, de esos 60 vecinos, son unos 30 vendedores de la feria. Entonces se hizo un acta donde los vecinos firmaron que estaban de acuerdo. Bueno, pero ahora hay otro grupo de vecinos que no están de acuerdo. Bueno, por eso ahora este jueves a las 7 de la tarde estoy invitando a todos los vecinos del cooperativo, el Rufino, para que hagamos una reunión y planteemos, digamos, el tema de la feria, ¿no? Bueno, vamos a recordar, el día jueves, ¿a partir de qué hora y en qué lugar? A las 7 de la tarde, acá en el playón deportivo del barrio cooperativo. A las 19 en el playón deportivo. Sí, así está. En caso de lluvia, como la vez pasada, irían al centro vecinal. Exactamente. En caso de lluvia, bueno, estaremos en el salón que es del centro vecinal, que todos ya lo conocen. Así que queremos invitar a todos los vecinos para que plantemos este tema de la feria, que es algo muy importante, ¿no? No es que yo decida solo decir que sí, que se haga la feria. Así que por eso lo invito a los vecinos para que participen y pongamos un punto final, digamos, de lo que es la feria, ¿no? Bueno, ¿esta feria de Ser Positivo se hace? ¿Instalaría por siempre? No, no sería por siempre, sería por unos momentos nomás, hasta que se termine la ruta. Pero eso lo tenemos que decir los vecinos, ¿no? Bien, ¿cuál es el espacio asignado momentáneamente, digamos, dentro de la calle Roca? En el momento, la calle Roca, digamos, bueno, los vecinos están molestos, porque dicen que es una calle de salida de emergencia. Pero, bueno, tenemos la ruida de los llanos, tenemos otras calles también. Pero me refiero, dentro de lo que se asignó ya, ¿hasta dónde tendría que llegar, digamos? ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el espacio que momentáneamente les fue asignado? Bueno, claro, nosotros era de lo que le habíamos dicho a los feriantes, que era de la entrada del barrio Cooperativa hasta la calle esta, justo donde hace el triángulo, que sería la Humahuac, que sería hasta ahí, digamos. ¿Digamos el templo evangélico, más o menos, hasta esa altura? Claro, hasta el templo evangélico, digamos, era más o menos hasta dónde tenían que llegar. Y, bueno, ya el domingo tuve que ir yo, porque ya se empezaron a llegar hasta cerca a la plaza. Y, bueno, había inquietud de vecinos que me vinieron a avisar en la carnicería. Y, bueno, me fui, bueno, empecé a arreglar el tema y quedó hasta ahí, ¿no? O sea que ese... porque después ya, si van más allá, ya no podrían transitar por ningún lado, ¿no? Ya sería imposible. Claro, exactamente. Si ya se llegaría hasta la plaza, ya no podríamos tener salida, digamos, de... Ya cortaría el barrio en dos. Exactamente. Así como vos decís, también me cortaría en dos el barrio, así que, bueno, ya sería más complicado. Así que, bueno, por esas situaciones, invitamos a los vecinos que se acerquen el jueves a las 19 al playón deportivo para que determinemos esto, el tema de la feria. La asignación de un espacio, ¿hasta cuándo van a estar? Si van a permanecer a futuro, que sea un espacio físico que no perjudique a nadie, digamos. Claro. Entonces, digamos, el espacio ese que se les dio a los feriantes, bueno, el jueves a las 19, si los vecinos determinan no, es bueno, no iremos a hacer la feria, ¿no? Bueno, iremos a repetar a los vecinos de acá del barrio y, bueno, que ellos tendrán que buscar otro espacio, ¿no? Bueno, quiero recordar a los vecinos del cooperativo, el Rufino, que el jueves a las 19 en el playón deportivo por el tema de la feria.